Cada vez más el sector juvenil experimenta problemas auditivos. Diversos estudios han dado a conocer que el porcentaje de jóvenes con pérdida de audición se encuentra en aumento. Entre los posibles motivos de este incremento se encuentra el uso excesivo de escuchar música a todo volumen a través de audífonos en los teléfonos inteligentes o dispositivos de audio. Así lo mencionó Rubén Rojo Ramírez, especialista auditivo. Es algo que se debe de prevenir de manera inmediata, cuidar que nuestros jóvenes no se expongan a niveles de ruido elevados. ¿Cómo hacer esto? Pues primeramente que nuestros jóvenes, los aparatos auditivos que estén ocupando para escuchar música, mp3, celulares, videojuegos, se usen a la tercera parte de la intensidad de ruido total. Rojo Ramírez dijo que los problemas auditivos hoy en día se presentan desde infantes de tres años en adelante, por lo que es preocupante que los padres y madres de familia no tomen las medidas necesarias para evitar que esta situación afecte a la vida cotidiana del menor. En un niño, claro, en la generación de su lenguaje. Si el niño no está oyendo bien, va a tener problemas para la adquisición de su lenguaje y eso podría repercutir en que la escuela, primero que tenga un retardo de lenguaje y después en la escuela que tenga una confusión para escribir fonemas similares, de por B, etc. El especialista auditivo enfatizó que si los jóvenes y adultos utilizan auriculares de forma habitual a un volumen extremadamente alto, deberían ir preparándose para afrontar la pérdida de audición o bien los pitidos que suelen presentarse en los oídos debido al exceso de ruido soportado. Es muy mínima la población que toma las medidas para proteger los oídos contra los ruidos fuertes y la música alta. Por este motivo, los especialistas exhortan a tomar conciencia en temas de salud auditiva. Informo Luis Mon RTV, más noticias.